Hola papá, es una rolita que vamos a dedicar en esta bonita noche, ya estamos ahorita casi pasado de las 9 de la noche. Seguimos dos días de parrano, ¿no mi compa? ¿Cómo ves mi compa Ángel? Simón. Después de ahí del pinche cumpleaños de compa Ángel, ¿no? Estamos aquí con su canal, Dany, y ahorita vamos a echar unas rolitas, esto que se llama este... ¿Cómo se llama mi compa? Me gustas mucho. Me gustas mucho. Y es este de... Código FM. Código FM, antes este, pinche este... Antes fundío norteño, güey. Y también ahí está el videíto de... Ahí, bien recomendable, güey, el pinche video de este... Ah, lo recuerdo del champo. Pero mientras tanto vamos a echarnos esta rola. ¿Qué te parece mi compa, Dany, si nos echamos esta rola? ¡Va, Héctor! Vamos a ver mi compa, va. Apenas hoy, apenas hoy me la aprendí, pero vamos a echarnos. Sí, échate la compa. Me gustas mucho. ¡Ea! Me gustas tanto que ni te imaginas. Me gustas mucho, que soy capaz de darte mi vida. Sacrificarme por un beso tuyo. Sé o no, si estás a mi lado. Y presumiré de la gente que estoy enamorado. Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo. Porque me gustas, porque disfruto, estar a tu lado. ¡Eres mi vida! Con tu sonrisa que me fascina. Eres muy linda, que soy calabras que te describa. Sacrificarme por un beso tuyo. Sacrificarme por un beso tuyo. Porque me gustas, porque disfruto, estar a tu lado.